Este es el resumen deportivo que te presentamos en Info 3 Noticias Iniciamos el repaso de la actividad deportiva con la presencia de los foinos fuera de la provincia Ellos son Pablo Vidal y Alamiro Vaporaki quienes vistieron una vez más la camiseta de la selección argentina de futsal en los partidos correspondientes al desafío de las Américas Ambos jugadores tuvieron minutos de juego en los dos partidos frente a Brasil en el Estadio Mundialista Aldo Cantoni de la provincia de San Juan en el primer encuentro disputado el sábado fue 0-0 en Tierras Cuyanas mientras tanto en el segundo partido Pablo Vidal, jugador de San Lorenzo marcó el descuento con un zurdazo y luego de empatar 3-3 en tiempos reglamentarios se encargó de la tercera ejecución en la definición en la tanda de penales instancia donde la selección argentina cayó 4-3 frente a Brasil Volvemos a la provincia donde hubo malas noticias para el deporte por la suspensión de la segunda fecha de la Liga Provincial de Vole y de la primera fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Montaña Copa Facimo que estaba destinada a un río grande lo que sí se realizó fue la Liga Municipal de Natación en el Natatorio Municipal Eva Perón donde tuvieron competencia en las categorías pre-infantiles infantiles, menores, cadetes y juveniles en las especialidades de crawl, mariposa, pecho y combinado en las distancias de 25 y 50 metros seguimos en este resumen con la continuidad del torneo de futsal femenino donde finalmente fueron dos los encuentros que se vivieron en el gimnasio Jorge Muriel con los cruces entre ardiles y progreso y camioneros verdes frente a parque por otra parte en el complejo arena se dio por finalizada la Copa Royal del Paddle para las categorías impares que tuvo una duración de 4 días comenzando el jueves y culminando con la final de primera caballeros entre las parejas de Pucho Andrade y José Luis Villarreal enfrentando a Julio Andrade e Iván Gallardo continuamos con el inicio del campeonato nacional de clubes de futsal CAF para las categorías menores el mismo se dispusta en Río Grande con la participación de 16 equipos entre ellos Real Madrid, QRU, Esportivo, Fénix, Cuervos del Fin del Mundo, Pingüino y San Martín representando a la provincia el certamen finalizará el próximo sábado en tanto en el corazón de la isla se realizó la octava edición de la prueba atlética por el 46 aniversario de Toluín agradecemos al portal del Lago Noticias por las imágenes allí en la localidad mediterránea Pablo Ornaga fue el ganador de la general quedándose con la Copa Challenger y marcando el récord del circuito que tuvo una extensión de 13 kilómetros la general femenina fue ganada por Daniela Bayerque cerramos este resumen con el boxeo y la disputa del título mundial de la Comisión Mundial de Pugilismo en el Centro Deportivo Municipal donde Ignacio Fraga se coronó campeón mundial en la categoría supermediano al vencer por knockout técnico en el noveno round a Juan José Islas este fue el resumen deportivo que te presentamos en Info 3 Noticias